Ya por recordármelo, es que uno no está acostumbrado, vale, que el tema es sobre todo para que podáis practicar y preguntarme en ese mismo momento las dudas que tengáis de algunas cosas. El otro día, por ejemplo, alguien me ha preguntado y le he hecho un pequeño tutorial, por ejemplo, para el índice que también está puesto en la página en contenido, en la página de juegos motores en contenido, pero es sobre todo eso, que tengáis esa posibilidad de poder estar preguntando al mismo tiempo haciendo las cosas y viendo cuáles son los errores que tenéis en la realización de los diversos dibujos y esto con Google Drive. Bien, pues vamos a empezar la sesión con donde nos quedamos el otro día con una parte de los mecanismos específicos relacionados. Ah, perdón, antes de eso, recordaros que por si hay alguno de vosotros que no lo ha realizado y lo he recordado también hoy, que por favor rellenéis el formulario que mandé el otro día y así no se os acumulan porque probablemente mañana también mandé otro formulario y me gustaría que no se os acumularan las cosas para que no perdiese y el ritmo. con respecto a la grabación de las, perdón, grabación de las sesiones, con respecto a pasar listas, el Google Meet tiene aquí un aparatillo que le da y graba quién son los que estáis metidos en el Meet, aunque de vez en cuando también pasaréis listas de la otra forma, pero es para que lo sepáis, hay una aplicación que se llama Asistencia en Meet que le da y te dice, pues eso, quién son los que están asistiendo a esa sesión y te lo graba directamente en un Excel. Eso está fantástico. Entonces, era solamente para que lo supierais, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con la, con la, ¿hay alguna pregunta? Es que si oye un ruido de fondo. Andrés. Sí, sí. ¿El cuestionario para el Juego Motor 1 lo sube a la página? Sí, sí, lo voy a jugar. ¿O lo envía en el correo? A las 6 de la tarde lo subiré a la página de Juego Motor. De acuerdo, lo pondré en Juego Motor 1, pondré formulario y también pondré el conocimiento de resultados debajo para que veáis quién está subiendo eso. Me están diciendo que se va a colapsar, pero es que yo no soy, esto no es Prado, esto no se colasa, esto es Google, esto no se colasa. Esto funciona, esto funciona muy bien. Es que Prado tiene muy pocos servidores, esto no hay problema por el número de personas que se conecten. Ya veréis cómo no. Otro año ha habido con el mismo tipo de páginas muchísimo y no había ningún tipo de problema. Vale, pues entonces vamos a seguir ya con la sesión y os comento, bueno, vamos a seguir con la sesión con los mecanismos específicos relacionados a los perfiles específicos de jugadores. Sí, perdón. Andrés, una preguntilla. Sí. Nuestro Juego Motor 1, el que te vamos a poner hoy, las tres referencias que vamos a hacer, que van a ser sobre juegos que también estén relacionados. Si nosotros, por lo que sea, el juego que ya teníamos el nombre, ya está asociado a otro juego, pero no es el mismo. Pablo, no te entiendo. A ver, yo por ejemplo tengo un juego que me he inventado que se llama Goldball, pero el Goldball en sí es otro juego. Le puedo poner el mismo nombre. Hombre, no le pongas el mismo nombre, le ponle otro nombre. Hombre, no le pongas el nombre, ¿vale? Vale, vale. ¿Andrés? Sí. Soy Julián. Yo, de hecho, respecto a lo que te preguntaba, Pablo, yo he cogido el cardboard. No hay ningún problema, ¿no? El cardboard es un juego que ya existe, que ya está, y yo prefiero que hagáis como adaptaciones para hacerlo en clase, no que me mostréis ese. Y, sobre todo, si lo hacéis, que no me importa, tenéis que adaptarlo a todos los tipos de mecanismos, etcétera, etcétera. Sí, sí, no. A ver, yo he cogido el cardboard, pero lo he adaptado a lo que sería nuestra clase de la universidad. Vale, lo digo porque es que ya es lo mejor alguno. No es el mismo elemento ni la misma gestión. Exacto, lo digo porque tenéis que adaptarlo a una instalación de... Bueno, pues entonces ya sabéis lo que... A ver quién lo sube primero. Con respecto al Colvo y cosas de estas, ya hay esos juegos, por favor, miradlos, que están de otros años, se han hecho pequeñas adaptaciones. Y entonces es mejor que lo miréis, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer una cosa. Mirad, voy a... Tengo que explicaros el tema... Esperad un momento. Tengo que explicaros, Alejandro, espera... Esperad un momento, vamos a ver. Quiero un 1 para 1 sin camiseta. Eso ya no sé. Eso es un juego. Bueno, lo vamos a dejar. Lo que iba a comentar. Os voy a seguir con la sesión teórica. Voy a seguir y, por favor, apagar el micro que se están oyendo las risas. Vamos a ver. Lo primero, voy a seguir con la sesión y cuando acabe, tengo que acabar este tema 3 y vamos a dar el tema 4. Entonces, cuando acabemos la sesión, probablemente quede un poco de tiempo y hacemos la pregunta. Y si no, pues ya mañana seguimos... Bueno, creo que nos va a dar tiempo y vemos las preguntas al final. Bueno, vamos con... Dentro de los mecanismos específicos de los juegos motores, los mecanismos y dinámicas de los juegos motores relacionados con el perfil de los jugadores altruistas. Que lo que quieren es o necesitan o el tener alguna... El proponer cosas diferentes para que el juego se pueda hacer un poco adaptado a como a ellos les gusta. Entonces, ese tipo de mecanismos tenemos que ver que a lo mejor haya ciertas personas que les gusta un poco más de trabajo integrarse y tenemos que ponerles este tipo de propuestas que puedan ellos realizar. Porque necesitan a lo mejor conocer más significado de ese juego, necesitan introducirse más en la dinámica y por eso necesitan este tipo de mecanismos. El siguiente mecanismo es igualmente cuidado y protección. Es algo muy interesante a utilizar este tipo de perfiles de jugadores porque en las clases de juegos motores en muchas ocasiones se necesitan algunos jugadores que estén colaborando en determinadas acciones no participando en sí o son diferentes roles. Unas veces participan como jugadores y otras como ayudando a realizar la acción o protegiendo para hacer alguna acción determinada o otro tipo de roles como pueden ser árbitros o moderadores o en algunos juegos como, por ejemplo, el churro picoterna. ¿Quién hace de madre? Pues ese tipo de acciones son las que le pueden gustar a este tipo de jugadores y hay muchos mecanismos relacionados con esto. El acceso, en algunos casos, pues también es interesante a este tipo de jugadores. A lo mejor, vaya, le gustan cosas que pueden ser más inteligentes, que le requiera pensamiento, le requiera una dificultad y en muchos casos, pues el que pongamos mecanismos cuyo acceso es complicado y que a partir de eso podemos encontrar o lograr algo especial, pues es un mecanismo que es también muy interesante. Que se puedan, por ejemplo, como ocurre en algunos videojuegos, que cuando tienes una determinada arma, una determinada, tienes en tu poder una determinada, lo que sea, pues tienes un arma mejor y puedes hacer unos disparos mejores, más lejanos u otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues ese tipo de cosas se pueden introducir dentro del juego, que tienen a lo mejor más prioridades frente a los otros jugadores. Colección. Igualmente hay en este tipo de jugadores, pues que les gusta a lo mejor dentro del juego, pues coleccionar determinados elementos que pongamos para su colección dentro del juego. Es algo que parece obvio, pero en muchos casos sí os quería comentar que se utiliza mucho en el juego. Hay muchos juegos en los que al final estás cogiendo materiales que vas acumulando tu equipo a modo de puntos y entonces ese tipo de cosas es interesante. Incluso podemos pensar en el tema de intercambiar este tipo de artículos o de elementos que habéis cogido o de material que habéis cogido para que puedan utilizarse en algún tipo de acciones, intercambio con otro equipo, pues para hacer algo. Regalar, compartir. Igualmente el mecanismo de regalar, compartir está relacionado con diferentes cosas dentro del juego, como puede ser un jugador en muchos casos, pues que diga yo regalo esta cosa para ayudar a alcanzar su meta y eso puede ser una fuente de motivación para este tipo de jugadores que sin ningún problema regalan su conocimiento, perdón, en este no es su conocimiento, regalan algún tipo de punto o cosas que pueda haber en el juego y buscamos en ese regalo el potencial punto de reciprocidad que pueda haber cuando lo necesite ese jugador por otras circunstancias. Igualmente el conocimiento, compartir el conocimiento. Hay muchísimos juegos que son difíciles de jugar. Por ejemplo, en uno de los juegos motores tradicionales que habéis propuesto era jugar a la araña. Es bastante complicado y cuando se juega ese juego siempre hay varios jugadores. Pues yo jugué, pues esto hay que hacerlo de esta forma. Nos tenemos que poner situados así o otro tipo de juegos que requieren como cinta transportadora o otro tipo de juegos que requieren cierta logística o forma de saber hacerlo. Si ya te juegan igualmente, por ejemplo, Churro Picotérmico, que os he dicho antes, pues cómo hay que colocarse para no hacerse daño o para que sea más difícil que uno pueda hacerse daño. Pues ese tipo de cosas, hay personas que les encanta contar su historia de cómo se juega y ser ellos un poco como los que están por encima porque tienen ese conocimiento. El siguiente ya son, estamos con los mecanismos de los jugadores. Entonces dentro de los mecanismos de los jugadores lo que les gusta sobre todo es tener más puntos que los demás, que me valoren de una forma mejor que a los demás, tener mejor resultado y incluso con eso pues que puedan desbloquear o pasar a unas siguientes fases dentro del juego y pensar siempre que los puntos estos los tenemos que dar por haber recibido un logro dentro de, por haber tenido un logro dentro del juego. ¿De acuerdo? Eso es algo que quiero que tengáis en cuenta. Los logros que a partir de un logro, pues que se reciban determinados puntos es siempre una forma de dar los puntos de una forma adecuada. Igualmente los premios, que podemos dar puntos pero también se pueden dar algún tipo de premio. Es muy típico que al final de una actividad se den unos premios y a este tipo de jugadores son los que les gusta estar premiado al final del juego pues ese tipo de mecanismos los podemos utilizar. Hay que intentar que los premios sean pues más interesantes la calidad del premio frente a la cantidad y buscar un tipo de premios que puedan ser positivos, por ejemplo. Positivos en relación con el juego. En muchos casos vamos a lo fácil y cuando vamos a realizar un premio ¿qué vamos? Pues vamos y le damos chuchería a los niños. Pues no, no ese tipo de cosas porque nosotros tenemos que fomentar también una alimentación saludable. Entonces tenemos que buscar otro tipo de recompensas que puedan estar integradas dentro del juego que sean mejores. En muchos casos dices, puedan finalizar una época, una etapa o por la razón que sea, dices, pues le puedes, no sé, en un campamento, pues le da una pieza de fruta. ¿Vale? Por ejemplo, pero pueden ser una camiseta o lo que sea. ¿Quién va a recibir esto y en cierta medida pueden recibir incluso ciertas cosas diferentes? Pues los líderes de la clasificación. A estos sí que les gusta ser líderes. Aquí el problema está en que tenemos que intentar realizar lo mejor posible un recuento de las acciones que se están dando dentro del juego. A lo mejor en algunos juegos podemos verlo después si lo grabamos en video. Pero el tema es que existe una clasificación para ver en la comparación que tienes con tus compañeros. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿En qué puesto ha ocupado? ¿Qué nivel tienes en el rendimiento en este juego frente a otros compañeros? El siguiente sería algo similar a los premios pero directamente relacionados con el juego que serían insignias o logros que le vas poniendo a los diferentes jugadores premiándolos para utilizar este tipo de premios que estén lo más adaptados al juego y que sean significativos para los jugadores para que realmente aprecien que han llegado y han recibido este premio en relación al juego que están realizando. Economía virtual igualmente relacionado con una técnica de modificación de conducta muy extendida desde los años 70 que es un poco en el que se basan muchos juegos de gamificación que es el utilizar lo que se llama economía de fichas intentar realizar un tipo de economía virtual por la cual cuando has conseguido determinados premios pues utilizarlo y ganar lo que sea. Es muy interesante utilizarlo en las clases de educación física que igualmente puede ser con los juegos si los jugadores pueden haciendo acciones dentro del juego incluso haciendo acciones dentro del juego incluso acciones que van alrededor del juego como puede ser premiarlos por organizar el material recoger el material o cosas de este tipo ayudar a transportar el material y otro mecanismo sería la lotería del juego tenemos que ver que el juego es juego y una de las cosas que siempre ha estado ligada al juego es el azar y los jugadores en muchos casos que es lo que quieren pueden buscar o que les gusta que exista dentro del juego situaciones o acciones que sean totalmente aleatorias de tal forma que en un momento determinado por una acción aleatoria puedan cambiar el signo del juego y puedan remontar un partido, remontar el juego o ganarle al contrario con un golpe de suerte eso hay que tenerlo en cuenta y pasamos al último mecanismo perdón, el último mecanismo que son mecanismos y dinámicas que son las de los disruptores que lo que quieren es en muchos casos transformar el juego y por eso quieren que haya ellos tienen una idea y quieren cambiar el juego porque piensan que su juego es mejor entonces buscan los límites de los juegos e intentan proponer modificaciones dentro de los juegos por eso es lo de las plataformas de innovación y el siguiente mecanismo es el de la votación en muchos casos pues van a proponer vamos a votar si realizamos este tipo de cambios en muchos casos puede ser interesante que veamos como se está desarrollando el juego y si a lo mejor dices tenemos estas opciones a ver, ¿quién quiere seguir con esta opción o quién quiere seguir con esta opción? pues proponer dentro del juego algunas acciones que mediante votación dentro de los jugadores pues se pueda realizar un cambio y el que los jugadores participen en este tipo de mecanismos le gusta mucho a este tipo de jugadores vinculada a las plataformas de innovación que además no solamente veamos la idea del jugador como tal sino que la idea que ha propuesto el jugador con esa innovación que quiere hacer el juego sino que además le podamos proponer herramientas de desarrollo para que el juego pueda cambiar pues con algún material diferente o algo que esté relacionado con ese juego para que pueda participar de verdad desarrollando ese juego en ese caso por ejemplo veo interesante que dice ah, este juego vale muy bien pues modificaciones y le dices que haga un póster como el que estamos realizando nosotros o algo más simple y lo realice el juego modificando proponiendo una regla un poco diferente entonces en ese caso le podríamos proponer que hiciese algo y el anonimato en muchos casos hay juegos porque por las circunstancias de cómo son esos juegos pues requieren un poco de anonimato aunque a veces cuando estamos haciendo cosas con el anonimato desde el anonimato pues podemos ir a un caos pues bueno en algunos juegos pues ocurre que se hacen acciones de este tipo por ejemplo en muchos casos juegos como Mosca o 1x2 o IOU en los cuales cuando se acaba el juego pues cuando se está jugando pues al final se le da entre comillas cariñosamente se le golpea al jugador o algo de esto al que ha perdido bueno pues hay acciones de este tipo que pueden ser medianamente interesantes pero hay que controlarlas para que no vayamos a un caos y que ese pequeño juego en el que le en el que lo mantiene o algo así no sea un caos y en el que lo y pase a una agresión ¿de acuerdo? eso es ningún común y ligero toque pues hay jugadores que utilizan mecanismos en los que dice con un pequeño cambio en esto o una pequeña acción podemos cambiar interrumpir el juego o o o cambiar el juego de de actitud pues hay que intentar modificar o algunas partes de la regla ojo con con algunos pequeños ligeros toques de este tipo y hay que tenerlo en cuenta eso en muchos casos le va a gustar a los a este tipo de jugadores y pasamos al último al caos a la anarquía y es cuando por ejemplo pues está acabando un juego o situaciones que se dan a dos veces en el juego cae uno al suelo porque va a coger un balón y hay una colchoneta cae encima de una colchoneta y él se echa encima de la colchoneta y entonces se echa un jugador se echa otro jugador y caen ahí haciendo una piña bueno hay muchas situaciones que se dan en los juegos motores que son de anarquía igualmente os muestro juegos como jugar al fitball con varios fitball pasándose el balón en el en una pista polideportiva entre dos equipos acaban peleándose unos con otros por eso es más bien hay que intentar controlarlo pero en algún momento el que haya ese momento de de foge total pues puede ser interesante ya este tipo de jugadores es el tipo de juego que les encanta bien entonces ya hemos estamos en el punto en uno ya hemos acabado los mecanismos y ya estamos en un siguiente punto que sería que como se están actualizando el diseño y mecanismos y dinámicas pues bien tenemos que ver que esto está vinculado a la evaluación de los juegos motores en la estructura en el diseño en la dinámica y en la experiencia entonces tenemos que realizar evaluación de los perfiles y tendencias de los jugadores eso es algo que es muy interesante ver que tendencias o que a mi me gusta utilizar más este tipo de mecanismo u otro tipo de mecanismo va por ahí y hay muchos trabajos al respecto y es muy interesante viene sobre todo de la evaluación bueno ya estoy mostrando la referencia viene sobre todo de la evaluación de videojuegos porque en los videojuegos hay una gran inversión de dinero y quieren que vaya lo mejor posible y dicen pues cuan son capaces de evaluar incluso cuando estáis jugando o las conversaciones que decís cuando estáis online y así estos los videojuegos hacen que se vendan mejor y dicen porque incluso pasando por ejemplo formulario o cuestionario que eso ya ahora lo veremos más adelante ¿de acuerdo? bien pues ahora si tenéis alguna pregunta sobre esta parte este tema si no pasamos directamente si no pasamos directamente al siguiente vale pues bueno si dime nuestro juego inventado tiene que tener todos los mecanismos o no tiene pero no hay juegos que no van a poder tener todos los mecanismos tendrán algunos mecanismos yo lo que quiero es que vosotros fundamentais vuestra juego en relación a los mecanismos que tenga el juego si tiene unos mecanismos pues tendréis que justificarlos pero no es que tengan todos sino todos los juegos serían de bastante similitud pero hay muchos mecanismos vaya hay muchos juegos en los que tenemos que ver cuáles tenemos que analizar qué mecanismos tienen y en muchos casos no somos capaces de detectarlos la idea es que seamos capaces de detectarlos y que sepamos cuáles son esos mecanismos ¿de acuerdo? vale bien Ricardo pues ahora vamos a pasar al siguiente tema el siguiente tema está bueno está un poco relacionado como hemos visto antes que para hacer cualquier cosa que esto evolucione hay que hacer una evaluación y análisis de 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 eso que queremos que evolucione en nuestro caso el tema serían los juegos motores bien tenemos el tema 4 que es evaluación y análisis de los juegos motores esto bueno como ya hemos visto los profesores que damos la asignatura y los diferentes puntos que tiene este tema son la justificación y objetivos introducción los tipos de evaluación en función de determinados elementos la planificación y presentación como es la evaluación de la planificación evaluación de la implementación evaluación de resultados si os dais cuenta puntos 3 4 y 5 serían evaluación de la fase previa preactiva interactiva el punto 4 y el punto 5 por activa o posterior la evaluación de los perfiles de los jugadores la actualización en la evaluación y el análisis de los juegos motores y las referencias lo primero vamos a ver la justificación dentro de la justificación podemos encontrar como por ejemplo este juego pues algunos dicen este juego como se mejoraría o que cosas tiene positivas que cosas tiene negativas ah pues yo quiero que este juego a lo mejor unos dicen pues a mi el aro es que yo creo que era un fastidio si hubiese sido cogerlo con la mano pero a lo mejor el aro era un mecanismo que introducíamos para introducir el mecanismo de aleatoriedad porque es muy difícil controlarlo si lo coges con la mano es más sencillo si le quiero quitar la aleatoriedad ese mecanismo de aleatoriedad al juego y lo dejo totalmente sin ese mecanismo pues entonces ¿qué hago? pues le pongo que lo cojan directamente con la mano y no tendría ningún problema y digo pero además quiero por ejemplo introducirle mecanismos de mecanismos estratégicos en los cuales los jugadores piensen y tengan que hacer una estrategia pensar y involucrarse de una forma cognitiva también dice pues entonces este juego a lo mejor lo puede convertir en una competición por equipos para hacer completar un 3 en raya por ejemplo y sería esto en el cual vemos como hay 3 equipos en los que están cada uno a un lado de la pista y están jugando a este juego de forma similar el transporte es el mismo pero están jugando al 3 en raya y están colocando los elementos directamente con la mano que creo que eran cono y pelota los que utilizamos en ese momento habéis visto un pequeño cambio cambiando los mecanismos ¿cuáles son los objetivos? así es que por eso digo que es muy interesante ver y evaluar un juego si no no podemos evolucionar objetivos pues conocer las diferentes formas para medir y evaluar los juegos motores y valorar la importancia de la evaluación de juegos motores para poder mejorarlo introducción a la evaluación y el análisis de los juegos motores la métrica ¿qué es la métrica? la métrica es cómo vamos a medir lo que estamos haciendo eso es la métrica en muchos casos es complicadísimo ¿por qué? porque cuando la métrica viene sobre todo de cómo de la metodología que utilizan los diseñadores y la industria del videojuego ¿cómo evalúan a los videojuegos? pues evalúan todo desde que si le ha gustado la portada no le ha gustado la portada pero ¿cómo hacen eso? pues a lo mejor al acabar el juego o en la misma en la misma tienda en el mismo sitio que estás comprando el juego te dicen este test pasa este pequeño formulario entonces te dicen ¿te gusta la portada? ¿no te gusta la portada? tal pues ese tipo de cosas son desde si te gusta cómo ha sido la publicidad o lo que sea del juego hasta o la documentación previa que te dan sobre información del juego a cosas como por ejemplo cómo se está desarrollando el juego las cosas previas pues a lo mejor te lo preguntan con un formulario pero las cosas que están dentro del juego cómo las mides yo podía preguntar cosas de cómo es la planificación cómo son los pósters cómo son la información que estáis dando los tutoriales del juego pero cómo evaluamos cómo medimos lo que hay dentro del juego eso es bastante complicado y es lo que tenemos que ir viendo en muchos casos no solamente en la medida sino que el problema también es cómo realiza cómo realiza el conocimiento de resultados de esa medición en muchos casos va a necesitar un conocimiento de resultados dentro del juego ese conocimiento de resultados dentro del juego ¿qué significa? pues que tienes que visualizar esos tienes que visualizar esos datos obtenidos cuál es en el marcador del juego o en lo que sea pues eso mismo nos puede ayudar qué equipo tiene más puntos qué equipo tiene menos puntos pero a nosotros también nos interesan otras cosas no solamente eso nos interesan cosas más profundas dentro del juego de cómo se está desarrollando ¿vale? entonces nosotros lo que queremos lo que queremos ver es que si partimos de los juegos motores que es un instrumento muy interesante muy importante para introducir en la clase de educación física para realizar actividad física si esos juegos motores los evaluamos y los evaluamos implementando investigaciones dentro de los juegos motores o dentro de dentro de áreas de cómo es el diseño de juegos motores qué tiempo se está realizando actividad física u otro tipo de 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 temas como qué emociones se dan en este juego u otro tipo de cosas pues vamos a ir mejorando ¿cómo nos podemos ayudar? pues nos podemos ayudar hoy día gracias a Dios hay muchísimos elementos que para medir pues nos están ayudando mucho como son todas las las TIC y las redes sociales las técnicas la tecnología de la información y la comunicación y las redes sociales es cierto si este desarrollo tecnológico podemos utilizarlo para mejorar para medir cosas ¿no? permite nuevas formas de evaluación incluso no solamente evaluación sino difundir el conocimiento porque a lo mejor a través de las redes sociales podemos al mismo tiempo que estamos difundiendo nuestros juegos motores o nuestras acciones estamos preguntándole pues si te ha gustado o no te ha gustado u otro tipo de cosas ¿de acuerdo? otro tipo de temas y el resultado de utilizar esto y llevar a cabo una evaluación es pues poder tener una evaluación integral del diseño evaluación y difusión de los juegos motores o sea evaluar los juegos motores del diseño a la experiencia de los jugadores integrando diferentes herramientas y métodos ¿cómo vamos a hacer eso? pues mirad hay este año por ejemplo no lo vamos a llevar a cabo porque no había hecho vuestras sesiones pero ¿cómo evaluamos el objetivo fundamental el objetivo motor? pues saber cuánto tiempo se estaba realizando actividad física dentro del objetivo para eso utilizábamos este tipo de este tipo de medida esta de la derecha es un un cronómetro que diseñé para la asignatura y este de la izquierda es otro que estaba diseñando para la utilización con un móvil esto era con un ordenador y esto es para medir directo con un móvil ¿cómo lo medimos? pues a lo mejor es muy complicado medirlo en directo pero como se pueden realizar las grabaciones con las grabaciones podemos obtener qué tiempo se ha utilizado en cada una de las en cada una de los apartados tiempo de información tiempo de organización tiempo de actividad motora tiempo dentro de objetivo o luego también nos sale un tiempo imprevisto pues que a veces porque se ha perdido y más análisis y más evaluación pues hoy día tenemos también algo que nos puede ayudar mucho y son las nuevas herramientas que están asociadas a aplicaciones en los móviles y a los medidores de actividad existen muchos medidores de actividad que te proporcionan pues cosas tan simples como los pasos los pasos nos dan una relativa información sobre cómo nos hemos movido dentro de ese juego hay juegos que tenemos que evitar porque son totalmente estáticos y tenemos que buscar juegos en lo que haya el mayor dinamismo posible si utilizamos esto incluso ahí ya cada vez más se desarrollarán herramientas que puedan ser llevadas en un dispositivo móvil mirando pues desde pulsaciones el nivel si ha saltado si no ha saltado si el número de paso y por eso es por lo que sobre todo integramos el número de paso y es interesante pues que para evaluar los juegos motores pues podamos introducir este tipo de elementos o este tipo de aparatos junto con las aplicaciones que pueden estar asociadas a los móviles porque a nosotros sobre todo nos interesa como lo fundamental el objetivo motor es que planifiquemos mucho tiempo un tiempo muy grande de actividad física hay un tiempo muy pequeño perdido o en el que es necesario mejor dan información pero que es lo que ocurre cuando llegamos a la realidad de la realización de la sesión nos encontramos como nuestro objetivo pasa por un embudo y ese embudo hace que ese tiempo pequeño ese tiempo grande de actividad física se convierta en pequeño y ese tiempo pequeño de descanso de inactividad se convierta en ese tiempo primero este se convierte en pequeño y luego el tiempo de inactividad es grande ¿qué ocurre? pues que tenemos que evitar eso tenemos que evitar eso y tenemos que intentar evaluando como nos han ido en nuestros juegos motores mejorar la actividad el tiempo de actividad física bien en la evaluación de la planificación ¿cómo la hacemos? pues bueno la podemos hacer utilizando pues por ejemplo estos son los criterios que hemos utilizado para la evaluación de los postes ¿no? entonces pues crea unos pone unos criterios le da una puntuación pues sería una forma de realizarlo utilizando un formulario o similar en el cual vas poniendo pues los diferentes las diferentes notas en función de los criterios utilizados pues eso mismo igual que vamos a hacer con vuestra actividad pues se puede hacer con los juegos realizados en cualquier modo eso es la parte de la planificación ¿cómo sería la parte de la de la evaluación de lo que se lleva a cabo dentro de o sea de la actividad dentro del juego pues había una parte que lo que tenemos que ver es que errores tenemos que ver qué debilidades son las que han ocurrido en el juego qué errores encontrados todo esto lo podemos hacer realizando grabaciones cuáles son las debilidades errores encontrados y que hay que subsanar tenemos que ver cuáles son las amenazas o sea algunos aspectos claves que si no se corrigen no va a funcionar el juego o por ejemplo también ver las partes positivas que hay que potenciar para que el juego siga funcionando o funcione mejor o las oportunidades que tenemos a lo mejor al detectar algún elemento dentro del juego que debemos de posibilitar su evolución ¿no? esto tendríamos que verlo a través del análisis y en vídeo por ejemplo como hemos dicho antes en función de por ejemplo de la grabación y registro del tiempo de actividad igualmente cómo vamos a evaluar la experiencia de los jugadores en ese juego motor pues esa evaluación por ejemplo una que hemos estado llevando durante el curso en las sesiones que hemos realizado ha sido a través de la evaluación del flujo lo hemos hecho con un con un formulario estandarizado en el cual lo que analiza en función de vuestras preguntas y de las preguntas y vuestras respuestas la relación entre los retos si los retos propuestos son bajos o altos o si las habilidades que se han desarrollado en el juego son de un nivel bajo o de un nivel alto en los jugadores vamos a encontrar apatía siempre siempre que el nivel pues sea bajo en reto y bajo en habilidades sin embargo si el nivel es bajo en habilidades del jugador y muy alto en el reto va a provocarle ansiedad y va a provocarle errores sin embargo si nosotros al contrario proponemos habilidades proponemos acciones que haya que realizar en el juego en los cuales el nivel de habilidad es muy es muy bajo pero sin embargo el perdón el nivel de el nivel de reto es muy bajo y sin embargo el jugador tiene mucha habilidad pues es capaz de pasarse cualquier cosa entonces no se aburre no tiene interés por lo cual lo que tenemos que intentar lograr es que exista un ritmo una relación entre las habilidades de los jugadores y los retos propuestos en el juego para que el juego vaya con fluidez y igualmente para medir la experiencia de los jugadores también podemos verlo por ejemplo qué emociones son las que han experimentado los jugadores en el juego y para eso pues por ejemplo hemos también utilizado el formulario PANA que es lo que hemos estado realizando también el otro formulario que os hacía preguntas en relación con vuestras emociones la experiencia de los jugadores en el juego motor pues eso también podemos hacerlo directamente no como ha sido el juego motor con un con unos temas determinados emociones flujo pero también lo podemos ver en relación a temas determinados como cómo ha ido el juego y preguntarle cosas directas como el juego como hemos hecho con el formulario este de experiencias que me gustaría que los que no lo hayan dicho que lo hagan entonces por ejemplo estos son los datos que había el lunes en el que veis en el que veis por ejemplo los los el el porcentaje de respuesta en función de los diferentes grupos aquí vemos por ejemplo en la respuesta de una pregunta si lo consideraba y útil o no actuar ante una emergencia pues ahí se veía que sí si consideraba interesante enseñarlo en educación física a través de juegos pues sí tal entonces estas preguntas nos ayudan a saber qué pensáis de este tipo de juegos por lo cual es muy importante tener en cuenta el poder pasar de formulario de este tipo a niños pequeños probablemente no pero sí probablemente lo podéis realizar en secundaria de niños pequeños podrían ser cosas muy simples como de las caritas te ha gustado o no te ha gustado pero proporcionalmente con la evolución de los en edad pues se pueden preguntar respuestas pues más complejas aquí sería si las conocíais o no conocíais las diferentes maniobras y en este pues cuál ha sido vuestra cuál ha sido la que os apareció pues la valoráis como más importante y ahora pasamos a los perfiles de los jugadores os quería decir que en relación a los perfiles de los jugadores hay un formulario que es el que os voy a poner próximamente y sería para evaluar si estáis más cercanos en vuestro juego a socializadores triunfadores altruistas espíritu libre o jugadores y disruptores pero como eso os lo voy a poner con otro formulario ya lo vemos otro día y además tenemos que verlo también con otra parte del tema y en la industria de los videojuegos han intentado integrar todo esto para ser económicamente rentable y yo la idea es poco a poco uniendo todo este tipo de formulario y registro y evaluarlo integrarlo en la evaluación de los juegos motores pues a través de la efectividad y la efectividad está relacionada con la efectividad del juego la completitud del juego y la estructuración de este juego la eficiencia tiene dos partes el aprendizaje entrenamiento y la inmersión dentro del juego y dentro del aprendizaje del aprendizaje entrenamiento estaría el conocimiento del juego la motilidad y habilidad la dificultad la frustración la velocidad o el descubrimiento dentro del juego y en la eficiencia la inmersión la conciencia la concentración realismo destreza y proximidad sociocultural y la tercera parte la satisfacción cómo ha sido la satisfacción en el juego entonces la satisfacción se mide en satisfacción propiamente dicha motivación emoción y socialización dentro de la satisfacción está la diversión el placer el atractivo dentro de la motivación está la activación la curiosidad la automejora la diversidad y dentro de las emociones está la reacción las conductas la atracción sensorial y una última parte que está relacionada con la socialización que es la socialización percepción social conciencia de grupo implicación personal compartir compartición comunicación e interacción todo esto la primera esta primera parte hasta aquí satisfacción incluida está relacionada con el proceso producto y esta motivación y emoción está relacionado con la satisfacción del jugador y esta tercera parte con la satisfacción del jugador pero ya en grupo esto está dentro de la usabilidad dentro de unas normas eso es lo que intentan aplicar o adaptaciones a estas normas los desarrolladores de videojuegos y es lo que yo intento integrar dentro de los juegos motores y entonces pasando y construyendo una serie de formularios con todos los datos obtenidos se podría tener una tabla con todo este tipo de de datos en la que vemos unas facetas que son intrínsecas mecánicas interactivas creativas personal y social y unos atributos satisfacción aprendizaje entrenamiento los que hemos visto entonces si estos los integramos podríamos tener como un gráfico del juego en relación con la jugabilidad de este juego en relación a sus facetas y la jugabilidad en relación con los atributos este gráfico central que vemos en el anterior y en este es el que nos dice si uno se acerca más a un tipo de faceta mecánica personal creativa o por ejemplo si nos acercamos a una jugabilidad en función de la socialización de la emoción de la inmersión etcétera también existen otros que ya lo veremos más adelante relacionados con los perfiles de los jugadores entonces esta jugabilidad vemos como si partimos de la jugabilidad intrínseca del juego de cómo está hecho el juego en sí cómo sería el motor interno de ese juego la lógica que hemos puesto en ese juego esa lógica está gestionada por la jugabilidad mecánica como hemos dispuesto esa mecánica para que se pueda desarrollar en el juego y está condicionada por la jugabilidad creativa que se desarrolla dentro del juego y es percibido por la jugabilidad interactiva cuando se está desarrollando el juego y que interactúa con la jugabilidad personal con los determinados perfiles de los diferentes jugadores y con la jugabilidad social cuando la unimos al grupo y entonces ese sería el completo que tendríamos que ver para evaluar la jugabilidad de un juego en función a los diferentes tipos de jugabilidades y así vemos cómo sería este tipo de este tipo de análisis y con esto este tipo de análisis que quiero que veáis la importancia que tiene el juego este tipo de técnicas y metodologías son las que utilizan los desarrolladores de videojuegos y es lo que poco a poco estoy intentando integrar desde diferentes perspectivas las que sean posibles en función de cómo hemos empezado este tema en función de la métrica que nos sea posible aplicar y finalmente pues aquí tenéis las referencias y aquí por ejemplo se ven diferentes referencias con desarrollos de juegos este es por ejemplo la relación con el primero que habló de los perfiles de jugadores este es el que ha desarrollado sobre todo los mecanismos aquí hay uno bueno que se ven diferentes que es Nate y Batman que son también diseñadores de videojuegos etcétera etcétera y finalmente si tenéis cualquier duda tanto sea de este tema o de lo siguiente pues lo vemos y muchas gracias pues ahora mismo ya podéis entrar si queréis abrir el micrófono para realizar cualquier pregunta András dime una preguntilla en la referencia que del juego si por ejemplo mi juego tiene me da igual decírtelo una referencia o sea una similitud con el voleibol porque solo se pueda dar un toque por persona y aparte tiene otra por ejemplo con el remate nada más que con esa nada más que con esa está relacionado con esto pues si me pone un vídeo en el que se se vea pues por ejemplo dice aquí se ve el como solamente dan un toque o incluso también puede ver cuando dan un toque como se penaliza y me pone dos vídeos relacionados pero eso eso ya se hace en el documento si si en el documento para el documento 1 no hemos metido nada de esto si si yo te estoy diciendo para esta tarde para esta tarde por ejemplo pues busco esa referencia por ejemplo el juego del voleibol y te busco una referencia en la cual estén las normas vale y ahora por ejemplo el remate de voleibol también me sirve al juego porque lo que sea si tengo que buscar otra nueva o entra dentro de la si yo lo que quiero es que pongas tres referencias diferentes vale vale de acuerdo vale 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 yo lo que quiero es que pongas tres referencias diferentes eso es para que empecéis a buscarlo es solamente esa es la idea vale 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 de acuerdo vale perfecto gracias nada más preguntas pero una cosa entonces toda la información que nosotros vayamos buscando por internet y demás que te lo copiamos y te lo pegamos en el documento 2 o en documentos consultados son cosas diferentes una ya cuando tú estás buscando documentos como tipo blog de notas a documentos consultados y luego cuando estés trabajando y quieras poner en un lugar determinado cada una de las partes tú por ejemplo pones el enlace en tu blog de notas pero si no me vayas a poner el enlace solamente en las referencias consultadas en las referencias tú me tienes que poner las referencias perdón en las referencias comentadas me tienes que poner las referencias según las normas APA y después un comentario de por qué te ha sido útil esa referencia para que lo ha utilizado vale o sea que hasta que no te enviamos esta tarde el juego y demás no podemos realmente hacer el juego 2 porque tú no nos vas a dar el visto bueno exacto sobre todo para que no lo sé hay algunos que van a poner juegos motores tradicionales no tenéis que poner juegos motores tradicionales ese ya está en el juego motor tradicional aquí lo que tenéis que poner sobre todo diseño de juego vuestro en el que integreáis en cada fase podéis poner diferentes fases de diferentes juegos de diferentes partes y hacer un juego que pueda ser más complejo y más largo de 15 minutos a 45 vale y las referencias que sean de enlaces de web tienen que estar referenciadas como tú nos dijiste en un vídeo Elena sí sí eso de todas formas fíjate espérate un momento es muy fácil espérate que quite esto en la página en la página web ¿estás viendo ahora la página web? sí si va aquí arriba lo primero página inicial enlaces en enlace aquí pone normas apa le da y lo ves vale y está claramente descrito todo ¿de acuerdo? o sea que para ir a la página web es que te lo pone aquí te pone página web o te pone mira página web y ahí te pone de youtube etcétera etcétera ¿de acuerdo? pero Andrés para ponerte el enlace el digamos lo de esta tarde el enlace y punto no quiero la referencia sí, sí, sí pero quiero decir para ponerte el enlace del vídeo en el SLS que suba no hace falta que ahí esté referenciado también me estoy perdiendo vamos a ver en el formulario que tenéis que presentar esta tarde para el juego motor uno no hace falta poner una referencia con las normas solo es necesario poner el enlace al vídeo porque sobre todo quiero que pongáis enlaces a vídeos ¿vale? y si es posible que lo pongáis con vídeos de youtube con el enlace corto vale Andrés con el punto concreto si es posible con el número de segundos donde aparece esa acción nada más ¿no? es decir si resulta que el vídeo dura 40 minutos pero yo voy a coger los últimos 50 segundos del vídeo te indico eso y listo ¿no? claro pero me tienes que decir esos segundos yo no sé vamos a ver pero por ejemplo mira este es un vídeo que puse hace poco no me acuerdo que era ah de la clase práctica del otro día pues yo voy me interesa una cosa de la práctica del otro día voy a compartir le doy aquí y desde el segundo 6 pues ya es correcto lo copio y a eso ¿de acuerdo? vale más cosas Andrés ¿el juego tenía que ser sí o sí en el pabellón o podemos coger otro espacio? lo tenéis que hacer en una instalación así no quiero una gincana por todos lados en el pabellón porque pensar que si no hubiésemos estado en alarma lo tendríamos que hacer en el pabellón y no es por todas las instalaciones en el pabellón vale materiales me pregunta Carmen si podéis utilizar todo tipo de materiales eso no hay problema lo único es que pensar una cosa cuando diseñéis con nivel de algunos juegos os volvéis locos y mucho material mucho material tenéis que pensar que cuando uno es profesor y da las clases da una obra detrás de otra y tenéis que pensar en que hay que coger el material recoger el material llevarlo traerlo y a lo mejor tiene una clase con un curso de niños muy grande y luego después con más pequeños o cosas así o muy diferentes entonces el traslado y movimiento de material es una cosa muy compleja pensar en una distribución lo más eficiente posible entre el número de jugadores y material requerido más preguntas vale sin más os digo que ahora en un rato os pondré las notas subiré las notas bueno ya están subidas pero que las veréis en la página web y y quiero que leáis tranquilamente la evaluación es muy compleja quiero que la veáis la leáis y veáis cómo podéis sobre todo pensar en la evaluación no en la calificación en la evaluación para mejorar vuestros juegos y además que tengáis en cuenta pues que leáis tranquilamente los criterios para que veáis cómo se se han evaluado cada una de las cosas ¿de acuerdo? pues ya está os vuelvo a repetir que por favor si no habéis rellenado el formulario lo hagáis y ya está hasta el próximo hasta el próximo día Andrés esa evaluación no te saldrá Andrés perdona esa evaluación no te saldrá en feedback no la voy a poner en feedback la voy a poner debajo del juego motor tradicional o sea en juego motor tradicional voy a poner evaluación JNT ¿vale? y la vaya ¿de acuerdo? vale vale perfecto vale de hecho ¿quién era el que hablaba Franco? sí vale mira de hecho desde este momento ya podéis ver la la rúbrica la rúbrica de estampa y lo otro en un momento os va a aparecer es que lo tengo programado para que aparezca dentro de un rato ¿de acuerdo? vale vale perfecto pues nada que mañana nos vemos y he dicho lo del ordenador os lo recuerdo por favor que que estéis con el ordenador y ratón porque vamos a hacer pequeñas prácticas de cómo hacer los dibujos y otras cosas que me estáis preguntando y proponiendo y que no que no entendéis muy bien por ciento Franco ¿viste lo del vídeo ese que te mandé? lo del que ya lo he puesto ¿lo has visto? el el vídeo sí lo he mirado lo he visto el vídeo pero no me he puesto a hacerlo porque estaba buscando información para el juego para subir vale pues que lo tenéis aquí vale pues que lo tenéis también puesto lo tenéis también puesto aquí el vídeo este para realizar el índice ¿de acuerdo? pues ya está sí genial vale nada pues que nos vemos nos vemos mañana que todo vaya bien hasta mañana voy a cerrar esto ¿no?